Y en Cajamarca la policía capturó al presunto sicario involucrado en el asesinato del alcalde electo del distrito de Cajamarca, Manuel Vigo. Por fin cayó uno de los sicarios que participó en la muerte del alcalde electo de la localidad de Asunción, Manuel Vigo Muñoz, y de su esposa Isabel Rojas. José Eduardo Sánchez Alcántara, de 25 años, participó en el crimen de la pareja de esposos, a pocos metros de su casa. Así lo confirmó el jefe de la región policial de Cajamarca, coronel Luis Fernando Cacho Roncal. Este sicario se hacía llamar gringacho. Sánchez Alcántara disparó contra la esposa del alcalde electo de la Asunción, quien intentó defenderla. El segundo sicario que disparó contra Manuel Vigo ya estaría identificado, por lo que su captura se daría en las próximas horas. Se espera que con los sicarios detenidos se conozca detalles de los autores intelectuales del crimen.